Para encontrar el tesoro lo primero es el mapa. El modo de dibujar ese mapa es lo que nos cuentan Alex Rovira y Frances Miralles en su nuevo libro El mapa del tesoro. Lecciones que parecen o suenan a obvias pero que precisamente por eso han sido obviadas. Los autores cuentan que los estudios que recibimos muchas veces nos educan, nos domestican para ser buenos trabajadores pero no para ser emprendedores. Nos han convencido de que seguir ese mapa del tesoro hasta la X es difícil y no merece la pena lo que se arriesga en el camino. Por eso el mapa del tesoro nos invita a ser esas personas activas que no esperan sencillamente la causa-efecto en sus vidas, que no esperan que el exterior les obligue a moverse, a moverse de pensamiento, de posición. Pero sobre todo hay una cosa que subrayan los autores, que aunque encuentres el tesoro o sepas dónde está, hay que ir a buscarlo. Hoy en Periodista Digital hablamos con Frances Miralles y Alex Rovira sobre este mapa del tesoro. Bueno, Frances, Alex, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Periodista Digital. Una vez más tú y, bueno, pues muchísimas gracias por compartir estos momentos con nosotros. A ti, Miguel, gracias. De este libro del mapa del tesoro da la impresión de que es de cómo invertimos nuestro tiempo en preguntarnos sobre por qué tienen éxito otros o de cómo lo han conseguido mientras no nos preguntamos cómo podemos conseguirlo nosotros, ¿no? Exacto. Este libro lo hemos organizado en torno a diez personajes contemporáneos que han llevado adelante sus proyectos como una inspiración a través de diez vías de la idea a la plasmación en la realidad de grandes proyectos. Y el mapa del tesoro es eso, cómo pautamos ese viaje con sus distintas etapas para llevar a cabo lo que puede ser un gran proyecto económico o puede ser un proyecto personal, como iniciar una carrera universitaria, trasladarse a vivir a otro sitio. Cada cual sabe cuál es su empresa y su proyecto. Pero los grandes hombres y mujeres del siglo XX, en este caso, tocando ya el XXI, nos sirven de inspiración porque han superado dificultades muy difíciles. Y también, quizá la primera idea que hay que desterrar es no pensar que las personas que tienen éxito, que consiguen algún gran logro, son como de otra especie o de otra raza, ¿no? Eso es lo que hemos querido reflejar de alguna manera y más cuando ahondas en los detalles biográficos de personajes que nos han marcado significativamente la vida. Es decir, Steve Jobs, es decir, Larry Page con Google, o es decir, el creador de Jimmy Wells con Wikipedia o el señor Ingvar Kamrad de Ikea. Es decir, podemos caer en el tópico de decir, contaron con un gran apoyo financiero, eran gente súper dotada, probablemente eran muy listos, pero si analizas a fondo lo que tuvieron que vivir y superar y sufrir, pues te los hace muy humanos, te los lleva a un terreno en el que te das cuenta que podía haber sido cualquier persona que a lo mejor nos está pasando por el lado, pero la diferencia, entre muchas otras, era su pasión, su ilusión, su determinación para encarnar su utopía personal, ¿no? Es un objetivo y que diseñaron bien ese mapa del tesoro, diseñaron bien ese camino. Quizá ellos, como dicen en su libro, no dejaron ni de jugar ni de desear sus sueños y no permitieron que los encerraran, ¿no? Absolutamente. Yo creo que además no solo... y su sueño les pervivirá a ellos. Es decir, Anita Rodik falleció hace muchos años y Body Shop sigue viva. Veremos qué pasa con el imperio del señor Jobs, ¿no? Si no lo gestionan mal. Pero de alguna manera tenían las características de un buen líder, que una de las fundamentales es que el proyecto que ha creado pervive a pesar de su ausencia. Y eso es muy difícil de conseguir. Porque sí que ponen ese punto ahí para darnos cuenta que, eso, que cuando nos hacemos mayores pensamos que jugar es cosa de niños o que los sueños es mejor dejarlos ahí tranquilos mientras intentamos solventar problemas más prosaicos de la vida, ¿no? Sí. Yo creo que estas personalidades que han modelado la actualidad a través de inventos como Facebook, como Google, como Wikipedia, como Ikea, pues no se cansaron nunca de jugar y de innovar. En el sentido que ese espíritu de exploración que tienen todos los niños pequeños lo mantuvieron y lo supieron transmitir a su equipo y a sus empleados. Cosa también muy importante. Claro. Y también dicen que, bueno, que antes de buscar cualquier tesoro debemos de tener una buena relación con eso que a veces nos subyuga, que es el dinero, ¿no? Tenemos que mejorar nuestra relación con el dinero antes de ir a buscar ningún tesoro cosa que parece para la climática. Claro. Decía Ralph Waldo Emerson, que era un filósofo muy lúcido, un trascendentalista norteamericano de finales del XIX, decía antes de adquirir un gran poder debes adquirir la sabiduría para poderlo gestionar. Claro. Y eso es aplicable a todo, desde la política hasta la gestión financiera y económica, ¿no? Por lo tanto, si tú ya de entrada caes en la creencia de que la prosperidad es algo malo difícilmente serás próspero, ¿no? Mientras que si de alguna manera tú sabes que encarnando tu proyecto, tu utopía, generas puestos de trabajo, generas creatividad, innovación, generas contribución social que permite hacer hospitales, pagar formación, pues obviamente te aproximas a la realidad de una manera muy distinta. En el libro subyace una premisa fundamental, ¿no? Y es que la psicología crea la economía. O que lo que crees es lo que creas, ¿no? Si a ti y a mí ahora nos dicen que mañana determinada entidad financiera quebrará y nos lo creemos, hacemos correr la voz, mañana esa entidad habrá quebrado. Seguramente, claro. Por efecto, Pygmalion, ¿no? Por provecía autocumplida. Bueno, pues en los humanos, en lo próximo, nos pasa lo mismo. Es decir, finalmente estas personas encarnaron proyectos que incluso en su entorno les decían que eran imposibles, que eran utópicos, que no lo lograrían porque creían firmemente que podían hacerlo, ¿no? Henry Ford, que también lo analizamos, les acostumbraba a decir a sus empleados tanto si crees que puedes como si crees que no estás en lo cierto. Y creemos que esa paradoja es absolutamente cierta en lo cotidiano, ¿no? Y que muchas veces no damos el primer paso, no nos arriesgamos por el miedo a perder. Y separan ustedes en el libro dos conceptos que a priori siempre tendremos a unir, que es éxito y dinero. Sí, pero no necesariamente. Por ejemplo, el proyecto Wikipedia no da dinero. Si las personas que nos conectamos a menudo siempre están pidiendo dinero, justamente para aumentar servidores, aumentar capacidad. Hay proyectos que las divisas se reciben de otra manera. Pues, por ejemplo, en mejora de lo que es la divulgación del conocimiento, en utilidad para que muchas personas puedan aprovecharse. Entonces, yo creo que justamente lo que hemos buscado en estos 10 personajes no es que hubieran hecho el pelotazo y hubieran hecho el gran negocio y un globo que luego se deshincha, sino proyectos sólidos a largo término que crean valor y crean utilidad para la sociedad. En el mismo caso de Warren Buffett, por ejemplo, estamos hablando de un hombre que ha hecho una fortuna inmensa invirtiendo y gestionando la bolsa, pero que finalmente, en su madurez, ha decidido ceder prácticamente todo lo ganado a la fundación Billy Melinda Gage o a otras fundaciones que finalmente van a asistir a aquellos que lo necesitan. Y de alguna manera nos ha llamado la atención eso, precisamente. O sea, no se trata sólo de crear un proyecto con sentido que permita, a lo mejor, democratizar un producto o un servicio, sino la generosidad y la amplitud de miras que han tenido estas innovadoras e innovadores a la hora de no sólo generar puestos de trabajo, innovación y prosperidad, sino de compartir los frutos que les ha dado la sociedad. Y también dicen que en esta vida nada es para siempre, ni el fracaso, ni el éxito tampoco, ¿no? Es que yo creo que tendríamos que cambiar el eslogan a veces se gana, a veces se pierde, por aquel de a veces se gana y a veces se aprende, ¿no? Eso está muy bien. Y lo digo de corazón, es decir, eso formaría más quizás de una mentalidad centroeuropea, anglosajona, americana, pero finalmente en cualquier fracaso por iniciativa puedes extraer un aprendizaje. La sabiduría no se conquista por eludición o por acumulación de conocimientos, sino que es la consecuencia necesaria de la reflexión, sobre todo, del fracaso o de la experiencia del sufrimiento, ¿no? O sea, cuando tú conoces aquello que podríamos llamar un alma grande, una buena persona, una persona lúcida y sabia, es porque normalmente has sufrido mucho en la vida, pero no se ha convertido en cínico, no se ha convertido en nihilista, no se ha convertido en un ingenuo, ¿no? Sino que todo lo contrario, ha decidido alquimizar ese sufrimiento en un servicio a los demás, ¿no? Si yo he pasado por eso, ¿qué hay que hacer para que otros aprendan lo mismo sin tener que pagar un precio tan alto en la vida? Porque en una sociedad como la nuestra pensamos que el fracaso es el final del camino, ¿no? Por desgracia. Normalmente el fracaso es el inicio del verdadero camino. Claro. En cualquier producto nuevo, cualquier nueva teoría, ha venido precedido de muchos errores. La ciencia se basa en la prueba y error. Y siempre se cita los miles de bombillas que Moe Edison antes de hacer la luz y que una vez le preguntaron ¿Pero no se desanima usted cada vez que le peta una bombilla? Y dijo no. Dice porque cuando sucede eso, por la vez 999, dice pues ya sé, 999 maneras de no encender una bombilla. Y otra cosa. Dicen que, claro, el sublibro se llama, se titula El mapa del tesoro, ¿no? Y una sociedad como la nuestra, quizá de forma muy simplista, uno podría pensar, bueno, perfecto, me leo el libro y luego ¿dónde me compro el mapa del tesoro, no? Esa es la gran trampa. Es decir, la comprensión racional de lo que decimos aquí no garantiza en absoluto la puesta en práctica. Y en realidad, podríamos decirlo de todo en la vida, ¿no? El conocimiento psicológico operativo, la inteligencia práctica, la comprensión racional de cómo funcionan las cosas, no garantiza que las ejecutes, ¿no? La palabra agua no moja, hay que tirarse a la piscina. Por lo tanto, de alguna manera, aquí tienes un marco de referencia donde intentamos extraer las mejores prácticas, tanto en la actitud, es decir, en el querer, como en el pensamiento, es decir, en el saber, como en el hábito, es decir, como en la acción, como en la visión y como en la integridad, querer, saber, poder. Visionar el futuro y hacerlo de manera íntegra y socialmente responsable para que, si tú las incorporas, pues puedas hacer las cosas mejor, adquiriendo la sabiduría y el conocimiento de aquellos que realmente han reflexionado. Porque además acompañamos el análisis de las diez biografías de los personajes que te hemos ido citando, Miguel, con el análisis también en profundidad de aquellos libros de sabiduría que, de alguna manera, vienen diciendo lo que ellos han hecho. Es decir, para novedad los clásicos. Y hay libros que decían claramente lo que uno podía hacer para aprender, tirar adelante, cambiar la realidad. Pero no solo hay que leerlo, hay que hacerlo. Y ahí está el miedo, ahí está la dificultad, ahí es donde hace falta el coraje. En trasladar del pensamiento a la acción. Einstein decía que normalmente llegamos a una conclusión cuando nos cansamos de pensar. Efectivamente, tú te acabas de leer el libro y dices, ah, bueno, esto ya me lo sé, ya me lo creo. Esto no te servirá de nada. Hay que hacer. Y el pensamiento te lleva a la conclusión, pero lo que te lleva a la acción es la emoción. Y te das cuenta de que un gran proyecto, una gran utopía se concreta cuando hay pasión. Es decir, por analogía, nosotros cuando hacemos heroicidades, cuando nos enamoramos. O en el otro límite, en el otro extremo, cuando la frustración nos supera. Cuando la rabia por la injusticia o por la dignidad, miremos lo que ha pasado en Libia o en Túnez o en Egipto. Por lo tanto, el motor, el combustible, es la emoción. Ya sea positiva, la pasión, el enamoramiento, claro, o el sufrimiento atroz. Y al final la inteligencia tiene que canalizar ese impulso. Y la acción operativa es la que tiene que trasladar y plasmar, y te lo decimos, te lo digo, como emprendedor y empresario. Es decir, esto no es una aproximación teórica. O sea, al final sabemos de lo que estamos hablando porque se trata de generar riqueza, de generar puestos de trabajo, de invertir, de mejorar. Y si lo hacemos, lo hacemos con la convicción de que realmente es útil y es posible incorporar nuevas prácticas. Esto lo dicen en el libro, por ejemplo, al explicar que una cosa es saber dónde está el tesoro y otra cosa es ir a buscarlo, ¿no? Que con saber dónde está no arreglamos nada. Eso es lo que decía Quevedo, ¿no? Exacto. Hay muchas personas con talento y con imaginación y con buenas ideas, pero que se quedan en la idea. Entonces, lo que les falta es elaborar un plan paso a paso de qué etapas hay que ir cubriendo. O sea, por ejemplo, si tú nunca has hecho montañismo y quieres empezar por Everest, pues quedarás muerto en el primer 5%. Entonces, se trata de ir preparando, cociendo el proyecto, alcanzando pequeñas victorias, para luego poco a poco ver hasta dónde podemos llevar, que eso solo lo sabremos cuando lo intentemos. Antes nunca. Pues pequeñas victorias, paciencia y una forma quizá de entender el tesoro o el mapa del tesoro, sea el ejemplo que ustedes ponen en el libro de aquellos antepasados nuestros que en las cabernas pintaban bisontes, ¿no? Lo visualizaban, ¿no? Más que hay que creerlo para verlo, hay que verlo para creerlo. Por lo tanto, el hecho de tener una visión, ¿no? Ortega y Gasset decía que no se ha conseguido nada grande sin una gran visión, ¿no? Sin una gran proyección de futuro. Y luego, acompañar eso de un principio fundamental, que es lo que das de ti se convierte en tu riqueza, ¿no? Hay un cuento de la tradición que cuenta que una vez un muchacho tuvo un sueño en el que soñaba que bajo un puente en la ciudad de Cracovia había un gran tesoro, ¿no? Y él partió a buscarlo. Llegó ahí y el puente estaba vigilado. Y de repente, él encontró un momento para escaparse del vigilante y empezar a excavar bajo de ese puente. El vigilante le encontró y le dijo, ¿pero qué estás haciendo aquí, excavando bajo este puente? Y le dice, mire, perdone, pero es que yo vivo muy lejos de aquí, vivo en Praga. Pero he tenido un sueño que bajo este puente aquí en Cracovia había un gran tesoro. Y el vigilante le dice, qué curioso, porque yo he soñado que en un piso de la ciudad de Praga, debajo de una pared, en un zócalo oculto, hay un gran tesoro. Y el chico dice, pero si esto es mi casa, vuelve a su casa, le da un golpe a la pared que se quiebra y encuentra un cofre con monedas de oro. La metáfora es muy simple. El tesoro está en nuestra propia alma. El tesoro es la capacidad que tenemos nosotros de dar lo mejor que tenemos, de contribuir. Es decir, no pensemos que estas personas son héroes, no pensemos que son genios. Son personas que han hecho grandes proyectos porque han puesto toda su energía intelectual, emocional, operativa, en acción. ¿Qué han tenido suerte? Puede ser, sin duda, ¿no? El azar reparte las cartas, pero nosotros las jugamos. Pero ellos las han sabido jugar muy bien. Lo que intentamos es dar los criterios que nos pueden hacer que con una mano de cartas, incluso mala de entrada, podamos jugar una partida con dignidad. Con estas ideas nos quedamos para diseñar este mapa del tesoro y con esa paciencia y esas pequeñas victorias que nos lleven a donde queramos estar. Gracias a los dos por estar aquí. Gracias de nuevo, Miguel. Gracias.